Son fritesas de mariquita Son pegatinas de mariquitas Cosas friki que no sirve para nada Yo he comprado No vale, no me voy a decir lo que hemos comprado Me estás porrazo Que la compras a los ojos A la ojo 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 Pero eso se pega Eh, eh, queda bien, eh Claro, mucho mejor A ver Ache que... Claro que no ¡Uy, va! A ver con el F A la parte que... A la ojo Yo confío a los que están aquí No te p*** No te p***, yo quiero bajar tu gallo No te p***, lo p*** A la ojo Tan es la última mierda Trata de no abrir tu ojo Eh, mira No me invito ya, el próximo No, tú no le hagas el mañana Álvaro, tú no has visto Álvaro, no le encanta la careta, míralo Es un perro No, no, no Yo, yo no te pelo el bocho Pero es que no se crea Es el más joven ese ¿Qué? Es el más joven Las chuches No, probándolo, vamos a jugar Sí, sí, sí Ha contestado ¿Qué va a contestar, Fer? Hola Te regalo y este la ves comprado junto Mira, te voy a pacharse Pero eso es favor Tiene una cosa que decir Tiene una cosa que decir Tiene una cosa